Música Motive a sus equipos de trabajo con una sesión de jazz. Imagine una banda de jazz profesional, compartiendo sus secretos sobre la unidad, la pasión, la creatividad, la armonía, el saber escuchar y la flexibilidad. Business and Swing rompe la rutina de los entrenamientos convencionales. El seminario Business and Swing enciende la imaginación para que los empleados tengan más swing en sus tareas, refresquen el acercamiento entre ellos, inspirándolos a que tengan nuevas formas de relacionarse y tengan una nueva visión. Business and Swing abre la mente para que su empresa se beneficie. Bueno, en realidad el seminario fue muy bueno, muy bien llevado por la gente del conjunto, es coincidente con la actividad nuestra en la forma de los puntos que él clasificaba, sus cinco puntos básicos, la unidad, la forma en que realmente hizo una reflexión muy buena y creo que es muy, muy, muy positivo y en la forma, sobre todo en la forma que lo desarrollaron. La verdad que fue muy bueno para todos. Logre que sus equipos trabajen juntos, tengan pasión por lo que hacen, sean más creativos en las ventas, promociones, atención al público, ya sean directores, gerentes, personal administrativo o de planta. 90 minutos son suficientes para encender la imaginación de su equipo. Se emocionan, se entusiasman por el trabajo, ellos reclaman más y más. El seminario me pareció muy piola porque se puede apostar a comparar lo que es una verdadera orquesta en trabajo en conjunto. Y el trabajo en conjunto que tenemos que hacer nosotros. Realmente me pareció muy piola y muy didáctico. Bueno, en relación al seminario estuvo excelente, realmente una creatividad impresionante de parte de la gente que lo ha organizado. Y los músicos de primer nivel, la verdad que estuvo muy entretenido y refrescando conceptos de seminarios de negocios. No participé directamente del juego interactivo que hicieron, pero sí participé bailando en la silla. Logró una buena analogía entre lo que es una banda de música con lo que es la actividad de un laboratorio. Creo que la articulación de una empresa compleja como es un laboratorio de especialidades medicinales se puede asemejar bastante a la articulación de distintos instrumentos para el logro de los objetivos buscados. En este caso es una melodía correctamente hecha y de agrado del público. Y por otro lado es el logro del éxito comercial. El seminario Business on Swing es interactivo. Los asistentes toman una parte muy activa. Yo creo que la relación entre la música es sumamente estrecha con la relación del trabajo que nosotros hacemos en equipo. Sin duda la flexibilidad, el ponernos de acuerdo, trabajar mancomunadamente con el mismo objetivo. Fue realmente muy novedoso, con una música excelente, muy bien ejecutada por todos los músicos. Fue realmente apasionante todos los temas, más el ejercicio que hicimos. Creo que fue una experiencia única, nunca había escuchado algo así. Y bueno, me parece que es muy bueno para nosotros porque es un momento de esparcimiento en una convención y uno queda realmente satisfecho con lo que escucho. Me parece que la analogía entre el trabajo de la orquesta y el trabajo que tenemos que hacer nosotros como empresa está muy bien logrado y aparte avalado por estos músicos de primer nivel que creo que cautivaron a la audiencia. Así que estamos muy conformes nosotros como empresa de haber traído este seminario Business on Swing y creo que no va a faltar la oportunidad para que podamos convocarlos nuevamente en otro lanzamiento. Gracias. 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 Gracias.